Comenzamos con los rumores del mercado de fichajes. Barthra fue afectado directamente con la llegada del central Akinji al Dortmund. El club alemán le abrió la puerta de salida a Barthra y seguramente no le faltarán ofertas. El traspaso de Walcott al Everton es cuestión de horas. El jugador ya ha pasado el reconocimiento médico y han llegado a un acuerdo con el Everton. Solo falta la firma. Quizá cuando subamos el video ya sea casi oficial. Mourinho firmará en breve su renovación que lo ata al United hasta verano del año 2021. Metsut Ozil podría fichar por la Juventus ya que el club italiano está buscando un jugador con sus características. Por otra parte, Manchester City renueva a Otamendi hasta el verano del año 2022. Según la prensa española, el Real Madrid buscaría reemplazar la BBC por la NHL, es decir, Neymar, Hazard y Lewandowski. Florentino Pérez está trabajando para conseguir estos tres fichajes en verano. La BBC tiene los días contados en el Real Madrid. El principal es Cristiano Ronaldo, quien no renovará y Florentino le ha pedido que busque equipo para verano. Ronaldo gana la mitad de Lionel Messi y eso no le parece nada bien al portugués. Aunque no haya nada oficial y no debemos creer todo lo que dice la prensa. Zidane en rueda de prensa aseguró que todos quieren a Cristiano Ronaldo, el club, la afición y él dijo lo siguiente. No me imagino un Madrid sin Cristiano. Está en su club, donde debe estar. Finalizó Zidane. Por otra parte, según Mundo Deportivo, Manchester United prepara 200 millones de euros para fichar a Cristiano Ronaldo. Esa cantidad se repartirá entre solamente salario y fichaje. Aunque puede parecer mucho, la venta de camisetas y derechos de imagen de CR7 servirá para recuperar la inversión en corto plazo. Este mismo medio asegura que el Madrid no fichará este mes para ahorrar para verano. Quieren a Harry Kane y a Mauricio Pochettino como técnico del club blanco. Ahora bien, el expresidente del Madrid, Ramón Calderón, está convencido de que todo esto es una estrategia para que Cristiano se convenza de irse y puedan fichar a Neymar. Asegura que el Madrid está ilusionado con la afición, con el posible fichaje del brasileño para hacerles olvidar el mal momento que están viviendo. Sin embargo, dice que si el Madrid permitió que se filtrara esta información es porque es posible y tienen el dinero. Si Neymar en su contrato tiene una cláusula de liberación y quiere ir al Madrid, será prácticamente un hecho que juegue en el Santiago Bernabéu el próximo verano. Pero si no tiene la cláusula, será imposible que el PSG se sienta a negociar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál versión creen que pasará? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pasando al Barcelona, el club catalán ha hecho el primer contacto con un TIT y quiere renovarle, subirle un poco el sueldo para que de esta manera aumentar su cláusula de rescisión para que no se marche del equipo. ¿Sabían qué? El Barcelona es el equipo que más gasta en salarios, gastan 372 millones de euros por temporada solo para pagar a los jugadores según la UEFA. Es por eso que el Barcelona no está muy bien. Económicamente Frank Ribery a base de esfuerzo y buen fútbol ha conseguido hacerse un hueco en el fútbol. El jugador reveló dos sucesos que le cambiaron la vida para siempre cuando apenas tenía dos años de vida. Cuando nació fue abandonado por sus padres biológicos en un convento de monjas. El accidente automovilístico que sufrió poco después fue donde la vida le cambió por completo. La cicatriz me dio el carácter y el esfuerzo para superar los problemas. Cuando eres pequeño y tienes esa cicatriz no es fácil lidiar con ello. La gente me señalaba, me llamaban feo y se metían conmigo, la forma en la que las personas me miraban. Mi familia sufrió, pero yo nunca lloré por ello. Como les comentamos en el video de ayer, Ronaldinho se ha retirado del fútbol profesional oficialmente. Icar Casillas le mandó un mensaje de despedida. Me tocó sufrirte, pero como amante del fútbol también te disfruté. Esto es todo por hoy. Te recuerdo que no olvides suscribirte a nuestro canal si en verdad eres un verdadero adicto al fútbol. Búscame en Facebook como Brandon Dambriz y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.